... Momentos de tensión se vivieron en el circo de Italia ubicado en el Jockey Club luego que uno de sus actos principales terminara con un aparatoso accidente. Cinco acróbatas motorizados impactaron entre sí durante un arriesgado acto denominado como el globo de la muerte. Según las primeras indagaciones, una de las motos habría sufrido un desperfecto, por lo que se apagó en plena función. Esto provocó que pierda el equilibrio inmediatamente, chocando contra sus compañeros que se encontraban dentro de esta especie de jaula circular. De inmediato, efectivos de seguridad socorrieron a los artistas para luego ser derivados a la clínica San Pablo en Surco. Son cinco pacientes policontusos, de los cuales se han quedado cuatro en hospitalización. Uno en cuidados intensivos y el otro para esos dos pacientes en piso. Estos pacientes han sido evaluados por los médicos especialistas de la emergencia y han pasado todos los exámenes correspondientes. Tres de los heridos son de nacionalidad colombiana, mientras que otros dos artistas son peruanos. Uno de ellos llevó la peor parte por un fuerte golpe en el cuello. El que está en UCI presenta una fractura a nivel de columna cervical y algunas heridas contusos cortantes. Los otros simplemente son policontusos, severos. Sin embargo, según los médicos de la clínica, el pronóstico de los pacientes es positivo. Yo creo que en un par de días los que están en piso y seguramente un poco más el que está en cuidados intensivos. Tras el accidente, la municipalidad de Surco clausuró de forma temporal el circo de Italia por haber incurrido en infracciones por exponer a sus trabajadores. En tanto, la empresa ANG Producciones, encargada del evento, señaló que han cumplido con brindar todas las atenciones médicas a los heridos.